Tras numerosas gestiones realizadas desde que lograron el ascenso en Zaragoza, la directiva del balonmano Ciudad de Salamanca ya tiene todos los documentos preparados para inscribirse en Primera Nacional. Pero aún falta por salvar un escuello que creían casi solventado. Quedan 24 horas y, hombre, tenemos todo muy avanzado, toda la documentación está preparada y estamos a expensar de que, bueno, caiga algo del cielo. Ese no es otro que la aportación económica que desde el club esperaban de Caja España, que tras su fusión con Caja Duero ha quedado en el aire. Nosotros hemos hablado con Caja España, que era con lo que teníamos el convenio. Caja España, con el tema de la fusión, ya ha delegado en Caja Duero y con Caja Duero, pues hasta que no vean los convenios que teníamos, lo lean y nos digan algo, pues no tenemos nada concreto. Puede ser que sí, puede que nos ofrezcan más, que nos ofrezcan menos, que nos ofrezcan lo mismo, pero no sabemos nada a día de hoy. Los principales perjudicados de esta situación han sido los directivos, técnicos, jugadores e incluso padres de los mismos, que han sido los que han tenido que aportar el dinero que hacía falta para jugar en primera. Los chavales aquí en esta película son los que mejor se portan siempre, o sea, no lo dudes. El día que ganamos en Zaragoza, el mismo día en el a tocar, ya decían que íbamos a jugar en primera. Ellos han puesto dinero de su bolsillo, padres de jugadores, ya te digo, han puesto también dinero de su bolsillo, anónimos, quiero decir, no quieren ni que se sepan ni nada, son padres que han puesto dinero, directivos han puesto dinero, entonces, con eso te digo todo, claro, que quieren jugar, faltaría más. Una historia que los aficionados al mantienos al deporte confían en que termine con final feliz, el del ver al equipo charro en categoría nacional la próxima campaña. ¡Gracias!